A Aristóteles se le atribuye el viejo dicho, cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Existe otro dicho muy parecido, atribuido William Shakespeare. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Me gustaría recomendar a quien ha llegado a esta página que leyera Lenguaje y silencio de George Steiner. Es un homenaje al lenguaje, a la palabra, a la literatura, pero también al arte del silencio. En el capítulo El abandono a la palabra, repasa con solidez algunas ideas como, por ejemplo, en algunas culturas occidentales, el budismo o el taoísmo, se pretende alcanzar algo así como un silencio cada vez más profundo. Sigo con Steiner, el más alto, el más puro alcance del acto contemplativo, es aquel que ha conseguido dejar detrás de sí al lenguaje. Fin de cita. Así, imagino que son los monjes budistas en sus monasterios. Algo parecido me ha pasado. Estar como en un monasterio, escuchando el ruido externo, las voces de otros, y cómo resuenan en mí. Y las proceso y las dijeron si es posible, y no siempre ha sido posible. Y en el silencio medito, cabilo, y busco acomodar ese horizonte de los demás, que tiene forma de palabra y también de silencio, al mío propio, a mi universo. Este libro, Feminismo Silencioso, de verdad, de todo corazón, es un homenaje a todas las mujeres de México. No se necesita hablar para saber que estamos ahí. Y no hablar no significa callar. No, no significa callar. También puede ser una forma de protesta. No, no significa callar.